Música Amigas y amigos de Cartago, bienvenidos a otra emisión más Hoy estamos en la previa de lo que es una fecha muy importante para las efemérides de Latinoamérica, de El Tercer Mundo precisamente de los que luchan, estamos hablando del Día del Periodista pero alejándonos de los anaqueles que el neoliberalismo ha siempre incrustado en la memoria colectiva y que se habla de periodistas en realidad se habla de operadores políticos o de gente que cobra de empresas petroleras para no denunciar el fracking por ejemplo, o de periodistas que emiten juicios de opinión siendo ellos empresarios ese tipo de cosas que no son ajenas ni a este tiempo ni mucho menos al tiempo que nos vamos a referir Hoy nos convoca primero los 90 años del nacimiento del natalicio de Jorge Ricardo Mazzetti tal vez uno de los más grandes periodistas que haya conocido nuestro suelo, nuestro continente, nuestra América y por otro lado también muy cerca de los 60 años ya del nacimiento de prensa latina la primera agencia de noticias enteramente tercer mundista generada al calor de las primeras horas del parto de Latinoamérica que fue la Revolución Cubana ¿Cómo nos acompaña este material hoy? Vamos a compartir en forma exclusiva para nuestros amigos y amigas televidentes nuestros compañeros y camaradas de Cartago de todos los sábados nada menos que el documental Arriba a los que luchan es un juego de palabras porque el libro de Jorge Ricardo Mazzetti con prólogo nada menos que de Rodolfo Walsh se llama Los que luchan y los que lloran esta historia de este gran periodista argentino este fundador de prensa latina este corresponsal de guerra este joven periodista que se mete en la Sierra Maestra y conoce al ejército rebelde allá en los momentos previos al triunfo de la Revolución Cubana y a la caída del dictador Fulgencio Batista hoy nos vuelve en esta semblanza que han preparado Ezequiel Gómez Gunham y Juan Mascaró está hecho este documental con un guión de Jorge Rigetti de Ezequiel Gómez y de Juan Mascaró la fotografía que es impresionante el trabajo de los testimonios pertenece a Ricardo Ramírez y la música, tiene mucha música original pertenece a Fernando Civitico, Juan Tesone a Mauro y a Nico Garay hay mucho candombe, hay mucha música latinoamericana hay mucha música incidental increíble trabajo Arriba a los que luchan este juego de palabras para conocer la figura de uno de los fantasmas del periodismo argentino fantasmas en el sentido de que el neoliberalismo y la cultura pseudo progre lo han eliminado porque hablar de Mazzetti es hablar del periodismo hecho carne y del compromiso en la revolución con la revolución cubana y con la revolución argentina el cuerpo de Jorge Ricardo Mazzetti nunca fue encontrado van a entender qué sucede con su ingreso en el ejército guerrillero del pueblo y cómo él se transforma en el comandante segundo Mazzetti que tenía la carnadura de los cambios el hombre que transita por su tiempo y no permanece inerte frente a la tragedia de sus convivientes y transforma esa realidad esa necesidad en un cambio vital radical como la realidad misma esta es la historia de uno de los fundadores de prensa latina uno de nuestros héroes de quienes hacemos cartago desde hace ya 10 años que estamos inspirados también en la figura de estos periodistas estas periodistas y estos periodistas que han transformado la realidad latinoamericana desde las letras desde la cultura y desde nada menos que su compromiso y también un acercamiento con los 60 años de prensa latina todo esto lo vamos a condensar vamos a editar este material porque es más largo el documental en estos minutos para que ustedes lo compartan en esta emisión especial nos vemos al final del programa ¡Suscríbete! 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 que su nombre siga tan ignorado en su país como el pedazo de selva que esconde sus huesos era previsible para Jorge Mazzetti. Periodista, sabía cómo se construyen renombres y se tejen olvidos. Guerrillero, pudo presumir que si era derrotado, el enemigo sería el dueño momentáneo de su historia. Es una buena pregunta quién fue Jorge Mazzetti, ¿no? Porque al principio la respuesta más fácil es que fue un periodista y un periodista brillante, no solo por sus entrevistas en Sierra Maestra, Fidel, El Che, sino por haber asumido esa vía de lucha. Bueno, todo eso habla de una persona interesante como mínimo. Avellaneda, la ciudad industrial, la ciudad del humo y del olor, de la fama sangrienta, de los conventillos. Yo la vi maravillosa. Para mí era exactamente igual al Buenos Aires que había orillado desde la estación del ferrocarril. Un poco más chata, es claro. Pero ese puente Barracas, esa avenida Mitre, los treinta canillitas que gritaban a la vez, el ruido de las cortinas metálicas en los negocios que se despertaban de golpe. El padre era un hombre muy, muy serio, muy ausente. En la mamá de Jorge, sí pude haber notado una llegada más a sus hijos. O sea, eran personas muy, pero muy serias. Jorge era muy católico, un individuo de una crianza católica. Su casa tenía muy el respeto profundo que tienen las familias muy católicas. Le tocó lo peor. Le tocó desarrollar la adolescencia en un país donde la política estaba reivida, escondida. Y los que pensaban una cosa, lo escondían. Los que eran comunistas, o de medida comunista, no lo decían. Y decían a la nación de su casa. Y hablaban siempre de la nación. Allá por el año 49, 48, 49, Jorge Mazzetti entró a trabajar al diario La Época. Dorita era secretaria del gerente de publicidad. Los dos eran muy jóvenes, 18, 19 años. Mi hermana decía, siempre me mira. Y creo que así empezó la relación de Jorge y Dorita. LR1, LRX y LRX1, Radio El Mundo de Buenos Aires. Prendió todo de los libros. Él leía todo lo que caía en su mano. Era un individuo que leía un libro por día. En las noches se quedaba siempre leyendo, hasta muy tarde. Leía cuentos que salían en la parte marrón de la nación. Los poetas de los domingos. Él en ese tiempo escribía poemas. Y Doria, el director de cine, los verbalizaba por radio. A él lo único que le interesaba era el periodismo. No le interesaba otra cosa que su laburo. Iba a laburar 85 horas. Alrededor de los años 50, desaparecen, perdidos en la nieve, alrededor de 10, 12 gendarmes. Noticia de primera plana en los diarios de que no aparecían estos gendarmes. Y se los siguió buscando durante mucho tiempo, apuesta que Gendarmería renunció a seguirlo buscando después de un mes y pico. Y evidentemente, las noticias bajaron de los diarios y comenzaron a darse como perdidos definitivamente. Jorge no aceptó con todo lo que había averiguado. Y él, por su cuenta, alquila una avioneta de estas que hacen fumigación, que no estaban ni preparadas para los lugares que iban a ir. Y se va con esta gente a buscarlos durante días y días. Hasta que los encuentra. Cuando los encuentra, por supuesto, da cuenta Gendarmería. Y Gendarmería sale en el primer plano de los diarios. Parece que lo encontró Gendarmería. Masetti ni lo conoce. Trabajaba en Radio El Mundo, trabajaba en El Diario. Se casa con Dorita. Él pudo comprarse su casa con un préstamo. Al poco tiempo nace Graciela, después Jorge. Eran la familia del asado, de las bromas. Eran una familia normal y común. Eran la familia normal y común. Trabajaba en Radio El Mundo. Trabajaba en Radio El Mundo. Aquí, Sierra Maestra. Este es un reportaje exclusivo realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba. Cuando te fuiste, yo era chica. De vez en cuando llegaban tus cartas. En aquel momento no sabíamos que no íbamos a verte más. Hoy sé que si no hubieras muerto en Salta, te hubieran asesinado después, ya que pertenecés a esa clase de hombres que es necesario destruir para hacer problemas. En la época de nuestra iniciación en la vida política, si se puede llamar iniciación en la vida política, a gritar consignas en la calle, que era lo más que hacíamos. Que todos fuimos más o menos militantes del nacionalismo, pre-peronistas. Pero indudablemente entramos en el torrente de la peronización de los jóvenes a partir del año 45. ¿Por qué interpreto este movimiento colectivo? ¡Viva! 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 Bueno, durante bastante tiempo se dio la paradoja, para llamarlo de algún modo, de que como todos los diarios habían pasado de ser miembros de la cadena de prensa oficialista, las redacciones estaban llenas de periodistas no peronistas y aún antiperonistas, porque eran los únicos que podían hacerlo diario. Era una paradoja política, ¿no? Cuando yo los conozco antes de 49, pero empezamos a hablar con ellos, cuando me encuentro en telas, éramos peronistas, por derechos, por oposición al antiperonismo.